Un poderoso tornado se registró en la ciudad china de Kaijuan. Este video filmado muestra un gran tornado girando basura en el aire, derribando árboles y volcando autos. El tornado duró varios minutos antes de desaparecer. Los trabajadores no regulares de Corea del Sur en el sector público realizaron una huelga en todo el territorio, pidiendo aumentos salariales, abolición de la discriminación y cambiando su estado al de trabajadores regulares. A partir de hoy, los estudiantes y clientes en instituciones públicas enfrentan inconvenientes, ya que alrededor de 100.000 trabajadores abandonaron el lugar de trabajo. Mientras continúan las lluvias torrenciales en el sur de Kushu, el miércoles por la mañana se emitieron avisos de evacuación para tres ciudades en Kagoshima. Según informe, se ordenó la evacuación de aproximadamente 800.000 residentes de la ciudad. Este es un informe de Graciela Rajó para la RNA.